¿Qué tal amigos? Bienvenidos, Dr. J, Fútbol & Fan. Bueno, pues en un giro prácticamente radical de los acontecimientos, Zidane sale con todo, no se deja absolutamente nada, por lo menos en lo que se refiere al ataque, y va a salir, como ya veis, con todo el Arsenal, pero eso sí, no va a ir con el 3-5-2 como yo pensaba, sinceramente, la verdad es que no me ha escuchado Zidane, así que bueno, veremos a ver qué tal le sale la apuesta. Efectivamente va a utilizar el 4-3-3, y Ramos vuelve a la titularidad, Courtois, Nacho, Militao, Ramos, Mendy, la defensa, ya os lo dije, Nacho va a tener el marrón del lateral derecho, luego centro del campo, Casemiro, Modric y Kroos, faltaría más, y luego ataque con Vinicius, Hazard y Benzema. Entiendo que Benzema jugará escorado, relativamente a la derecha le dejará a Hazard el centro más o menos, y Vinicius irá por la izquierda, entiendo, porque Vinicius normalmente lo hace mejor pegado a la cal, mientras que Hazard lo hace mejor jugando por el interior, jugando un poquito más pegado al área. Así que bueno, ahora ya sí que no hay historia, este es el once del Real Madrid, veremos a ver qué tal se encuentran todos en el terreno de juego, si encuentran su sitio, si saben perfectamente lo que hacer, Zidane renuncia esta vez al 3-5-2, entiendo que quiere buscar alguna otra cosa, entiendo que aún así no renuncia lógicamente a ser ofensivo, puesto que además, ya lo sabéis, es que tenemos que marcar, o sea, es que no es solo que tenemos que ganar, es que tenemos que marcar, estamos obligados a hacer un gol en Stamford Bridge para seguir adelante, y bueno, pues yo creo que los jugadores tendrán bien leída la cartilla y sabrán perfectamente lo que se juegan a día de hoy. No me queda mucho más que decir, más que seguramente voy a estar en directo a partir de la una con todos vosotros, comentando un poco las sensaciones, porque no me aguanto ya de los nervios que tengo del partido, por verlo estoy deseando que empiece, así que bueno, pues vamos a ver qué ocurre, y os veo pues en un ratito, más o menos allá, por la una de la tarde hora de Houston, ocho de la tarde en España, hacemos un directito de unos 30 minutitos, nos comentamos un poco la vida y las cosas de cómo van y poco más, ¿vale? Nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad donde queráis, y por supuesto, os suscribíos a mi canal, el Dr. J, FuturonFan.